Comenzamos con las informaciones. El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Guyen Puchón, expresó hoy su admiración por la trayectoria revolucionaria de Raúl Castro y agradeció los aportes del dirigente cubano a la amistad entre los dos países, según indicó Prensa Latina. Puchón ensalzó la dedicación absoluta de Raúl a los ideales de la revolución y del Partido Comunista de Cuba y sus significativas contribuciones a la construcción del socialismo en la nación caribeña. También lo felicitó por la exitosa celebración del octavo congreso del partido y aseveró que su decisión de no reelegirse como primer secretario evidencia una plena confianza en los nuevos dirigentes del país. En ese evento, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel fue elegido como primer secretario del partido y el líder vietnamita también le envió un mensaje de felicitación.